Y requiere también de mucha labor de concientización acerca de que se puede ser feliz sin estar pensando solo en lo material. Si un joven no tiene empleo, no está estudiando, y de repente ve que otro joven ya trae la ropa de marca y la camioneta de último modelo y alhajas. Ya, pues, ¿qué hago? Si esto es lo de moda. Va y se acerca y ¿cómo le haces? Ah, pues, yo te enseño. Yo te digo cómo. Ya, los enganchan.